Y el árbitro que nos dice que hay córner. ¡Como si! Y con esto Mario se cumple la ley del ex. Y normalmente siempre sucede. ¡Qué alegría para este jugador! ¡Ha marcado el Real Madrid! No era bueno el centro. Pica antes de llegar a él. Le pega de sobre pique. ¡Qué golazo! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Cae otro gol!